Por cierto Combatí un poquito con Claudio Lo mejor y cargué más No quiero los DLC El fido doble No, el fido doble todavía le falta un poquito Para dominarlo Y aquí enemigos Ok, pues vengase perros No me duran nada Es lo bueno Fuera, corte triple 1, 2 y 3 Encima le cancelamos el ataque al otro pibe Desorden Y muerto Creo que en estos momentos Claudio está muy roto Ok, esto está abierto Perfecto, antes no podía pasar por aquí Pero ya sé Lagrado Es que Claudio es un Edgy Barrett Es un Edgy Por eso no tiene amigos Se corta las venas Como todo un emo Ok, abrimos esto Uff, perfecto Uy, aquí va a haber combate Me acuerdo Va a ser espectacular Bajamos Va a ser espectacular Uy, 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 uy Subimos Por aquí Se viene Se viene Se viene Se viene Esto significa peligro Peligro Que piquísimo Son los combates De este juego Ahí está Se viene A ver Hijo de tu putísima madre Espada Lanzante Pero bloquea todos mis golpes Ok Pero golpea mis bloques Que vayan al cuerpo Cable de alta tensión ¿Qué es eso? A ver Primero que nada Evaluamos Es de vida Nada Pozok Es de vida Nada Cuando haga Esa madre Hay que dejarnos Ya Cuidado Cuidado Es como una anguila eléctrica Es como una puta Anguila eléctrica Hoja de sierra Cuidado No jodas Uff Encima me dio De lleno de espaldas Cuidado Nunca me canso De la cinemática De este juego Se ven preciosas Y encima son epicardas A ver Le voy a aventar hechizos A la espada Lanzante Ya que se pone a volar Uy Le quitamos bastante Pero bastante Perfecto Vamos a aventar Otro hechizo Con Barret Lluvia de energía Uy Casi lo aturdimos Lluvia de energía Ah la madre Me tira cosas del cielo Está lloviendo Cuidado 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 Nada 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 Baniogotea está sacando Perfecto Casi está aturdido Casi está aturdido Ok creo que le voy a aventar otro hechizo Me la suda Espansante Lo vamos a aturdir Casi Vamos Vamos Bueno el menú ya casi tiene mitad de vida Hoja de sierra No pude esquivar eso Lol Ok cura Barret Cúrame Voy a poder invocar pronto Ya casi tiene poquita vida Vamos 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 Cable de alta tensión Ok nos alejamos Nos alejamos No quiero gastar mucho más Mucha más Mucha más PM Mana Cuidado Nada Quiero aturdirlo Pero ya Está casi aturdido Joder Uy Segunda fase Esto se va a poner más perro No me digas Se viene Dios mío de mi vida Ok Ahora con las waifus Kazua y no tengo tanta vida con ellas Lol De haber sabido Me recupero más Ok Tiro con dientes de sierra Cuidado nos alejamos del centro Uy 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 Cuidado A la madre Me va a matar aquí Me mata No no me mata Casi me mata Lol Y fa que se recupere Ok Está pendejado Está pendejado Presionado Presionado Ok a ver Aeris Cúrate Cúrate a ti misma Por favor Antes que nada Cúrate a ti misma Hacemos esto No Lo bueno es que le quitamos demasiado Ok El truco está Esperar que se apendeje solito Cuando deje de dar vueltas Luego no va a poder hacer nada Lluvia de energía Uf Otra vez ese ataque Y es momento de aprovechar Porque va a estar desprotegido Lluvia de energía Cuidado 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 Ok Uf 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 Vuelve a hacer ese ataque Por favor Crítico le hice Cuidado Le voy a aventar Esto Ay está perfecto Crítico también Buena Acabo de darte atención Ese es el ataque Que me hizo ahorita ¿No? Y por cierto Está Red conmigo LOL Ok No, no, no Uf Esto es más peligroso Todavía Corre Tifa Corre Casi muere a Eris Que casi muere a Eris Cúrate a Eris Por favor Ahí está Curada Joder Joder No, no, no Cuidado Hazme ese ataque de vuelta Ahí está Está haciendo ese ataque Uy Eris tiene No mueras Eris Please Ok Eris tiene su invocación Puta madre Ok Límite Mejor dicho Límite Reenfoque es clave Hacerlo de primeras Ahí está Perfecto No pasó nada raro Vamos a recuperar Es que Reenfoque lo que hace Es dividir la barra En tres Así se me cargan Mucho más rápido Las cosas Así puedo atacar Mucho más rápido Ok Cura No sé si valió la pena Ok Ok Ya dejó de atacar Ya dejó de atacar Perfecto Perfecto Ok Es momento de Electro Electro Aunque sea nivel 1 Vamos Presionado Bastante Vamos 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 Patada en picada Necesito aturdirlo Pero ya Vamos No la aturdo Hechizos Voy con todo Hielo A la espada Vamos Explota Ahí está Le hicimos bastante daño Casi está aturdido De hecho Vamos Haber sido aturdo Haber sido aturdo De un golpe Ahí está aturdido Perfecto Y casi me mata Casi me mata Pero está aturdido Está aturdido Y es momento de límite Boteleta Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Ahí está Qué épico Y ni siquiera invoqué Ahora que lo pienso ¿Vieron cómo le mordió el cuello? Joder Le sabe Le sabe Le rompió la vena Aunque sea una máquina Créeme 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 que tiene venas Jajaja Ahí está Uy ¿Quién nos está espiando? Este pibe Y el barro está ahí Pateando la puerta La siguiente etapa La siguiente etapa Uy ¿Quién es ese? Ese Ese ya no es una visión Ni nada extraño Ese mamut Sefirot Ok Vamos Hay que salir de aquí Nos abrió la puerta Prácticamente nos abrió la puerta Él solito Está un poco raro eso El elevador Es seguro Soca Soca Ok Esto continúa Me gusta como Red Tiene coda de Charmander O sea con fuego Que se escucha amigos Debe ser Barret Y Claudio Según mis cálculos A ver Tifa ¿Puedes pasar por aquí? Sí Pasamos por aquí Ay la madre No mames Los lentes de barra Necesito sus lentes En mi vida Es hora de salir Tranquilamente Y ojo nos querrá abrir No sé Pero algo me dice que no A ver ¿Dónde está el elevador? Dicen Por aquí Nos querrá abrir ojo El ojón Vaso al baño Sí es Sí es Así me voy a poner yo Algún día Qué extraño Que nos esté dejando salir Pero obviamente Es porque tiene un plan malévolo Maquiavélico Malvado Del diablo Uff Y estamos aquí arriba De vuelta Ojo 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 Tengo esto Ok Todavía no sube El nivel El fido doble Eso no me gusta Para nada Uy 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 Amigos El experimento Que había aquí Ya no está Ha escapado Lo recuerdo En verdad Uff ¿Quién está Por cierto amigos Un dato curioso Esto morado Que ven aquí Deben estar pensando Qué chingados Es esto Es sangre Es sangre ¿Por qué no es roja Banyo? En el juego original Es roja la sangre Y es una escena Súper épica Porque Es tenebroso O sea El que dejó Estos charcos Se ve la sangre O sea Toda roja Así de que Algo sanguinario Y ahora es morada O sea Todo por la mamá De De las clasificaciones No pueden ponerla roja O sea Es una pendejada Y es morada O sea Sí Eso es sangre O sea No parece sangre Pero lo es Como digo En el original Todo era mucho más claro Pero bueno Imaginemos que esto Madre roja ¿Y qué es sangre? Una vez que lleguemos Al ascensor No hay vuelta atrás Subir al techo Yo quiero subir El techo Vaya dato perturbador Se viene Amiguitos Se viene Uf 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 Uy Es que ¿Quién está dejando esto? Lolo 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 La música La música Esto va a ser brutal Vale Uy 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 No digo nada No digo nada Seguimos el rastro El rastro de sangre Claro que sí Y llegamos Ojo Ojo ¿Qué se escucha? Está aquí afuera Amigos ¿Puedo salir por aquí? Sí Y aquí hay una Una para curarme Una para curarme Y tienda Y alguien está pidiendo ayuda Esto me perturba un poco No voy a comprar nada No venden nunca armas aquí ¿Verdad? No Armas nunca venden Está raro Me gustaría comprar armas Pero literal no te dejan ¿Quién pide ayuda? Ya estamos en el techo Ojos Pone que nos van a rescatar Según Wedge Mira Este hijo de puta Lo salvamos o no lo salvamos Amlo No Tifa Eres muy buena para esto Qué puto miedo Estar ahí colgando ¿Eh? Bueno Si necesitamos Un poquito No estaría mal Barret No Uy Un poquito Un poquito Congresale Uy Transcribir No Un caminho Es Definitiva Poder o Nego No Me Preced Est으니까 Barret es goz Se viene un momento triste para los fans del anime Mokos Recorcho, dice Lo que se viene, amigos No digo más, no digo más Es importante No hay nada. Si se llama que el enemigo de la guerra, los ciudadanos están creciendo una vida sincronizada. Los candidatos de la justicia de la justicia de la justicia. Pero, es momento de descanso. Ahora, ¿qué es lo que hay que pensar en la justicia? No hay tiempo. Cielos, ¡qué malévolo! ¡Qué malévolo! Esa espada ¡Joder! Se viene ¡Pare esto! ¡Pare esto! ¡Pare esto! ¡Sephyrio! Ese es Sebastián Ese viejo sabroso Se viene Con batazo, ¿eh? ¡Uy! ¡Mira nomás! ¡Esa madrizota! Genova, tejedora de sueños Se viene, ¿eh? A un lado este combate va a ser Va a ser epiquísimo y complicado, ¿eh? ¡Qué paso, ¿eh? ¡Qué paso, qué paso! A ver, Genova, 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 Genova ¡Quietud! ¿Qué significa todo esto que... Esto es significado, ¿sabes? Que es Sephiroth, pero no es Sephiroth Pero es esta madre Sospechoso, ¿eh? Ok, vamos con desorden Ahí está, y voy a hacer otro desorden ¡No me lo cansé! ¡Hijo de P! ¡Hijo de P! No me digas que me para ¿Es en serio? A ver, cura a Claudio De hecho, voy a cambiar a Tifa Para ir atacando de mientras Pero, LOL A un lado Uff Ok, ya puedo tener a Claudio de nuevo Siempre voy a atacar con Claudio Ahí está, tentáculo izquierdo Casi está roto Casi está roto Ahí está, mamó Mamó el tentáculo izquierdo Ok, ahora Voy a hacer habilidades, obviamente Evaluamos Por el honor Murió un grande, amigos Murió un grande ¿No es débil a nada? ¿Cómo odio que no sean débiles a nada, eh? Cuidado con la cola Cuidado con la cola Cuidado con la cola Que también es muy clave Ok, a un lado Cuidado, no pasa nada Cuando me haga a un lado Voy a intentar hacerle counter A ver si me sale Quietud No, quietud no Quietud no Porque me va a paralizar Y es una mierda que te paralice Mejor me alejo Mejor me alejo Reconstitución WTF Tentáculo derecho Ahí está, roto Le atrofié el tentáculo Bien, bien, corte triple Vamos, 1, 2, 3 Está presionado Está presionado Es momento de todo Ok, Tifa patán picada Y Aeris Aeris va con todo Con hielo Ahí está, hielo más presionado Vamos Vamos, que explote esa madre Ahí está Está muy presionado Demasiado presionado Ok, de hecho le voy a aventar Le voy a aventar algo O no No, creo que mejor me voy a aventar Le voy a aventar otro hechizo Sí, hielo Ahí está Vamos Corte triple Debería estar aturdido Vamos, explota Está aturdido Está aturdido Ahí está Aturdido Tiene un huevo de vida ¿Se dan cuenta? Vamos, vamos, vamos Tifa Avidades patán picada Ahí está Claudio Audacia Audacia debe quitar demasiado Ahí está Otra audacia de vuelta Uh Otra fase Uh Volvió a sacar sus tentáculos Y venganza Venganza al hijo de pe... Uh Lol, me paralizó Me paralizó ¿Qué me hizo? Lol Cuidado que tengo poca vida Counter No Uy Al final me arrepentí del counter Pero creo que lo debí mantener, eh Ahora que lo pienso, a ver Que Tifa se recupera ella misma Tentáculo derecho Counter Ahí está Counter Ahora sí Y casi tengo... Casi tengo mi límite, eh Casi tengo mi límite Vamos al tentáculo Está roto el tentáculo Ahí está, el tentáculo, mamá Ahora vamos por el otro Vamos por el otro, tengo el límite Tengo el límite, cross dash Al tentáculo Está roto Ahí está afuera Y presionadísimo Rechazo Me mató de uno Es neta que me mató de uno Me mató de uno Hacemos esto a Claudio Lol Me mató de uno Lamento What the fuck ¿Qué está ocurriendo aquí? Me alejo, me alejo, me alejo Definitivamente me alejo de esto madre Porque no sé qué está pasando aquí Claudio está nada de vida, eh Le queda nada Que me danza Me va a matar, eh Puta madre Puta madre, eh A ver Objetos otra vez Coda de Fenix No me gusta usar objetos Pero LOL Es que te mata de una Aero A ver, cuidado Cuidado Vamos con Claudio Mira que Tifa Me recupere Me voy a proteger con estos muros Hasta que me recupere la vida Aunque de hecho también debí recuperar a ella Counter Ahí está, counter A mamar, a mamar Y Tifa tiene poca vida, eh Aunque Tifa tiene poca vida Vamos con el... Me lo canceló, es neta Y ya no llego Ya no llego, definitivamente Ok, vamos con esto Perfecto, nos alejamos Ese a un lado está muy fuerte Va a morir Tifa Va a morir Tifa, pero no No puedo permitir que muera Tifa No ahora Tifa Por favor, no lo mates Ahí está, no la mata Venganza LOL, ese rayo Ok Ya sabemos que hace el venganza Y es muy grave que me hagas venganza Joder, Nani A ver, a ver Tifa, Tifa, Tifa Vamos con hechizos Vamos con electro de tentáculo ¡No! ¡Deja la waifu! ¡Deja la waifu, hijo de P! Tentáculo de izquierdo ¡Vamos, suéltalo! ¡Ahí está! Le atrofiemos y lo soltó ¡Grande, grande, grande, grande! Ok, Iris Uf, esto no va a ser sencillo No va a ser sencillo, eh No va a ser tan sencillo ¡Vamos, counter! Lamento Nos alejamos Esa madre me hace un daño constante Increíble Vamos con esto Le tenemos que atrofiar esa ¡No me canceles justo ahora! ¡Neta! ¡Qué mamada, quietud! A ver, a ver, a ver ¿Qué me estás danzando? Me está danzando mucha pendejada Constitución Ok, se va a regenerar sus partes Está presionado Audacia Es momento de todo, eh Audacia, ahí está Cuidado, cuidado Voy con a Iris A Iris que haga hielo Vamos, deberías quitar demasiado Presionado encima Lo demás es que no me puedo acercar tanto Porque me está atacando La cosa esa que me sigue No sé exactamente qué me hace Pero si me llega a tocar Va a ser espectacular el daño que me haga Audacia Vamos, está presionado Ahí está Reconstitución Avertifa Hechizos, electro Vamos, vamos, vamos Que hay que aturdirlo ya Hay que aturdirlo ya Vamos Joder Como mama, eh Límite Crossdash Al tentáculo Lo rompemos Uff No sé si lo rompí, eh Pero al menos le cancelé un ataque Vamos, vamos El tentáculo Debería mamar Habilidad, audacia, tentáculo izquierdo Vamos Y Tifa tiene límite, eh Tifa tiene límite Voltereta Al tentáculo El otro Deberíamos aturdirlo con esto Ahí está, bueno No aturdimos Pero lo presionamos Vamos, vamos, vamos Rechazo Como digo que te maten de un golpe, neta Se me hace una cosa increíble El rechazo te mata de una Ok, ahí es Hielo, ahí está Aunque quizá debí curar a Claudio Ok, bueno No importa, vamos, vamos, vamos Necesito aturdirlo ya No me rechaces, perro Venganza Nos alejamos, nos alejamos Joder, no me ha dejado Da mi tiempo, eh Lamento, ahora sí estoy muerto Dios de mi vida, eh Reconstitución de dos huevos No me puedo acercar ahí Ok, objetos Si me van a terminar Las cosas de Fenix Con la trompería, eh Qué asco, eh Counter Ok Venganza me va a golpear a mí Me mata, no, no me mata Joder, qué bueno que me protegí Vamos, counter Vamos, aturdelo, porfa Oh, joder No me deja Vamos Por favor Vamos Ahora Es que se queda nada Es que se queda nada Aturdirlo Vamos Ahí está, un golpe literal aturdido Ahora sí, aturdido Voy a hacer limite Y voy a invocar ya Vamos Dos, tres, qué dañote Y ahora sí se viene lo bueno, eh Esos tentáculos de mierda A ver A ver, a ver Concentrado Tejados Tanatos Negado Qué es esa mierda Qué es ese nombre violador De todo esto A ver, ok Voy con todo, amigos Hechizos Vamos con cura Atifa Ok Es inmune a todo Pero puedo atacar a los tentáculos, eh Que a los tentáculos sí que la puedo atacar Ahí está, pues la atacamos Vamos, vamos Hay que hacernos de esto Rápido Rapidísimo Y encima son débiles Lo, qué bueno Son débiles a Cloud Son débiles al fuego Más concretamente Ok, muerto Muerto, muerto Mientras tenga tentáculos no le puedo hacer nada Así que A tomarlo en cuenta, eh Vamos Counter Ok No No sirve para hacer counter esta cosa Vamos por el otro tentáculo Vamos Voy a hacer corte triple Oh, desgraciado Vamos Ahí está Bueno, creo que corte triple no es nada más inteligente Puro audacia Mejor Audacia Ok A ver Fuera Esta madre Carga perforante Muerto, muerto, muerto Ahí está No me paradices, hijo de puta Pero bueno, hechizos Electro Deberíamos Inmune No me digas eso Es que aparecen más ¿Cuántos van a aparecer? ¿Cuántos tentáculos? Ok, mira Cuando lo pueda atacar Le voy a lanzar todos los hechizos que pueda Y voy a invocar al instante, eh Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Fuera Ok Cuidado, me protejo Qué bueno que me protege Ni Jesucristo puede contraer esa transformación Está mamado O sea, que te mate de un golpe es una locura Vamos con los otros tentáculos Cuidado que están cargando un ataque mamadísimo Probablemente Corte triple Vamos Fuera Ahí está, perfecto, perfecto Y este también Muerto, 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 muerto Grande, 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 Claudio Audacia No Cómo te matan de un golpe Cómo te matan, me parece una locura Qué locura Vamos con esto Ok, está muerto Vamos Este está muerto Aeris que me empiece a curar Por favor, muérense Que no quiero problemas, verga Audacia, vamos con Audacia este Que tiene más vida No, no falles, Claudio Vamos, muerto Muerto, tú también Muerto, ahí está Me va a atacar No, no me ataca todavía No me ataca todavía Perfecto, cuidado Que le está quitando muchísima vida Aeris Muerto Ok ¿Cuántos le quedan? ¿Cuántos le quedan? Tentáculo R Debería Debería estar hecho Está hecho, está hecho Ahora sí lo puedo atacar, ¿no? No, 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 no Rechazo, me va a matar Me va a matar Puta madre Ojo Ojo que lo esquivó, Claudio Vamos, vamos, vamos Aeris Hechizos, hielo Ya, 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 hielo, ya Invocación Bueno, todavía no Ahora Él es inmune, es neta Uf, es que qué asco que sea inmune, amigos Porque No puedo hacer nada O sea, ni invocarle Porque si le invoco en estos momentos Va a ser totalmente inútil la invocación, ¿sabes? O sea, se van a gastar contra estas cosas Y pues como que no Ok, carga perforante este Muerto Ahí está Ahí está ¿Sabes qué? Lo voy a... A invocar en putiza, eh O sea, nada más lo puedo atacar Y en putiza lo invoco O sea, definitivamente Mejor me esperaré a aturdirlo Creo que me esperaré a aturdirlo Vamos, cuidado Rechazo Ok, le voy a aventar hechizo Piro, piro Ahí está, piro más Presionado Me lo regresa Es que es neta que me regresa hace todos los ataques Joder, deja de matarme de un puto golpe En serio Dime que puedo atacar Inmune otra vez Mira, me está dando muchísimo asco esta mamada Pero muchísimo, eh Cura, Claudio Que ya no tengo PMs, neta Muerto Ok No, ya La voy a atacar en putiza Nada más tenga la oportunidad de invoco, perdón Sí, sí, es que si no Si no va a estar sacando sus tentáculos de mierda todo el día Ahí está, Nani Cuidado, 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 tentáculo Ok, aunque casi tengo el límite, eh Casi tengo el límite también Es bueno saberlo Vamos Sueños de venganza ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Rechazo Ok, me dejas atacarte Rechazo Me va a contraatacar Ifrit Se lo cancelo con Ifrit Vamos Ahí está Ifrit Perfecto Me protejo y tengo el límite El límite, cross dash Dime que no eres inmune Ahí está, le estamos haciendo daño Perfecto Ahora, hechizos No, carga perforante, hay que atacar rápido ya Ahora, habilidades Vamos con protección arcana cloud Para protegerlo un poquito Y pata en picada Es momento, eh Vamos, aturdido Ahí está Puta madre Vamos, vamos, vamos Vamos Ahora hay que cargar esta mierda Muy rápido Vamos, vamos, vamos Ahí está, habilidades de invocación Explosión ígnea Definitivamente Vamos, 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 vamos Explosión ígnea Vamos No me digas eso, eh No me digas eso Apareció red, eh Recupérame, Claudio Ok, seguimos teniendo a este pibe, eh Seguimos teniendo a este pibe Ok, hay que atacar al tentáculo Vamos, 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 vamos Lamento Habías de invocación Explosión ígnea Ah El tentáculo Me protejo Perfecto Uff Pero atrofeamos el tentáculo, eh Atrofeamos el tentáculo Y estamos a menos expuesto Estamos a menos expuesto Vamos, vamos, vamos Piro más Ojo que me va a aventar No me dejan Ña Oh, joder Es que ataca demasiado rápido, eh Nos curamos Definitivamente tengo que curarme Quietud No me paradises, porfa No, 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 no No, 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 no Ni madres, perro Counter Counter Ahí está, fuera, fuera Está presionado, amigos Está presionado Tifa Ok, no Que Tifa vaya Y dame la patada en picada Vamos No tiene nada de vida Es que no tiene nada de vida Vamos Ok Habidas de invocación Explosión Igne Y pronto se va a retirar Y Frid Está nada de retirar Se me paralizó Me va a hacer venganza Y Frid Se retira y Frid, ¿verdad? Vamos Tifa está paralizada Ahí Y Frid se retira Fue un infernal Por favor, por favor, por favor Quítale mucho Quítale mucho Ahí está Qué épico es esto, eh Pero no lo mata No lo mata Y no No le quite tanto Piro más Ok, Odacia Me da suda Me protejo Ok, me protejo Cuidado Ok Eh, no No me cayó de ataque a mí, eh No me cayó de ataque a mí Se te transporta ¿Qué está haciendo? Uf, me está quitando Muchísima vida Con esa tontería Sueños de santidad Ok Eh Vamos A un lado Counter Counter A mamar A mamar A mamar A mamar A mamar Audacia Apuro Audacia Límite Tifa tiene límite Ahí está el límite Voltereta Perfecto Y está presionado Está presionado Está presionado Está presionado Está presionado Rechazo Puta madre Casi me mata de eso, eh La música se prendió La música se prendió Vamos con cura más Y tengo mi límite encima, eh Tengo mi límite, eh Tengo mi límite Reconstitución Ok No, todavía no tengo límite Pero casi lo tengo Reconstitución Se va a regenerar Perfecto Me la suda Me la suda eso completamente Tifa Patada en picada El tentáculo Vamos, vamos, vamos Cárgame el límite, porfa Piro más No, corte triple Una Dos Tres Ok Atacó a Tifa Eso está bien Eso está bien Ahora sí tengo límite Crossdash a Genova Como aguanta el cabronazo Pero presionado Presionado Vamos, vamos, vamos No me paralices Hijo de P No me paralices A vida de espatada en picada Al tentáculo Con suerte de canse Uf Lo que me quitó Lo, lo, lo Counter Counter Bien Ahora, corte triple Una Uf, no me canse de los otros Ok Tifa Necesito que tú me recuperes Aunque sea con cura normal Sé que no es mucho Pero él trabajó en esto Y a vida es Protección arcana A Claudio Counter Ahí está Counter Me manda la chingada Le voy a aventar un hechizo Le voy a aventar un hechizo Y se acaba Dime que se acaba Vamos Ahí está No, pero no muere Dios mío ¿Cuánto más vas a aguantar? Aero Me va a hacer aero No lo puedo esquivar Dios mío ¿Le puedo hacer daño? Lamento Ok, ok, ok Me va a hacer lamento Cuidado con esa madre No quiero problemas Vamos, vamos, vamos Audacia Audacia el tentáculo Se lo vamos a atrofear No, esto está hecho, eh Audacia otra vez Que eris utilice Protección arcana A ella misma Está muerto No, no, no Suéltame Suéltame, suéltame Suéltame Al tentáculo Ahí está Tifa Gracias a Tifa Me pude a zafar de ahí Rechazo Me mata Lol, lol, lol Pero estás muerto, eh Estás muerto, hijo de P Estás muerto, hijo de P Con esto Patada de picada Pris Ahí está Hijo de puta Uy ¿Qué es esa madre? Uh Por Barret Por Barret Viejo sabroso Mira, vienen los nuestros Barret Ojo ¿Qué ha pasado aquí? Hijo de puta Lloré Tu muerte La sufrí Sigues con vida Tremendo Tremendo Bait Nos tragamos, eh Mira Esa madre A lo que va esto Lo que entiendo Es que quieren Que el destino Pase Como lo tienen Escrito ellos Puta madre Amigos Puta madre Nada de vida Ok El fido doble Todavía no sube El nivel Oh, mira Puedo descansar Perfecto 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 Descansemos La puta madre La puta madre La puta madre